¿Qué jugador para ti ha sido una sorpresa durante lo que va de temporada y qué jugador ha sido la excepción tuya? Y vamos a empezar con Don Javi, que su asignación estaba limitada para que tenga el primer turno, Don Javi. Buena movida, buena movida. Vamos con él, ¿cuál quieres primero? Los dos. Bueno, pues déjame tirar la excepción porque yo creo que puede que alguien se copie. Michael Porter Jr. es mi decepción más grande de la temporada. Un tipo que en los pasados, en las pasadas dos temporadas ha tirado, ha tirado, estaba tirando sobre el 50% del campo. El tipo estaba, o sea, se tiró varios juegos de los 30 y pico. Se comenzó a decir que él iba a hacer el Robin del Joker y todo lo demás. Este año, hermano, este año está teniendo un año pésimo. Está tirando 30% del campo. No está promediando ni 10 puntos por juego. Para mí, él ha sido la decepción más grande. También porque es un jugador que me gusta, que me gusta mucho. Y de verdad que hubiese esperado mejor que él, mejor de lo que está haciendo. Así que para mí es mi mayor decepción. Positivamente, pues me voy a ir con un jugador rookie, que aunque fue drafteado bastante alto, este va a ser el único Seminor que ustedes me van a escuchar hablando muy bien de él. Este, porque no, no, no soy muy fanático de, obviamente, de, de ese, de esa escuela. Pero Scotty Barnes para mí. Cuando a este chamaco lo draftearon, si muchos recuerdan, la gente dijo, diablo, pero tú lo estás cogiendo por encima del chamaquito de Gonzaga. Este, de Gonzaga, de Gonzaga es el que fue por Orlando. Este, y entonces, y entonces, todo el mundo pensaba que lo que él traía, y aquí mismo lo hablamos, que lo que él traía a la cancha era la defensa. Iba a ser un chamaco bien defensivo. Y el playmaker. Y exacto. Ahora el chamaco te está promediando 15, 8 y 3. Te está tirando un 47% del campo. Y aunque en el atiro de 3 tiene que mejorarlo un poquito, está haciendo un, un trabajo bien sólido. By the way, algo que más aún me sorprende, Rookie, en un equipo que no es necesariamente ni muy bueno ni muy malo, está middle of the pack. Él ha comenzado todos los 37 juegos. Así que para mí. Y Ignorcio es un coach de darle oportunidad a Rookie. Exacto. No, no, no. El chamaquito está, está bien. Así que para mí, este, oye, y by the way, yo soy de los que cuando me tengo que tragar mis palabras me las trago. Y aunque es temprano, tengo que decir que esta clase de Rookie, del 1, yo te diría que del 1, el 6 o el 7, todos están luciendo bien sólidos. Bueno, eso lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Bien sólidos. Y recuerdo que Don Javi fue el que dijo que era una porquería. Yo dije que de aquí a tres años no los íbamos a recordar. Todavía tengo tiempo. Y que Icon y Jame está empezando a hacer un empuje terrible, que empezó bien lento y se está viendo como el número 1. Sí, tú, sí, exacto. Si tú te vienes a ver esa pelea por el Rookie DJ va a estar bien fuerte. Pero para mí, las expectativas de Story no iban a ser tan altas como la de los demás en cuestión ofensivamente y su rol y todo lo que está logrando para un equipo de Toronto ha sido bien positivo. Así que ese es mi... Espero que no ninguno de ustedes lo tenga. Así que mórralo. Jordi, Jordi. Y déjame ir ahí rapidito de que a ese punto también es de que Toronto tiene muchos jugadores similares en esa rotación de forwards. O sea, si AACAM, OG, Diego. Juegos similares. Y para mí, al igual que Javi, a mí no me gustaba ir mucho saliendo de college, especialmente ofensivamente. Y como habló Javi, el proclamando como unos 15 puntos por juego. Nadie vio eso venir. Pero físicamente es un free. O físicamente han entrado y salido del line-up. Y él como que en esos mismos cambios ha moldeado su rol dentro de la ofensiva. En el playmaking, en el fanfrican. Lo he visto poniendo la bola en el piso y da miedo. No, no. Lo más de todo lo especial, el hecho de que ha comenzado los 37 juegos, para mí, bueno, es joven, pero me impresiona que en ese equipo le ha dado ese rol desde el día número uno y se ha mantenido. Jordi, Jordi, cuéntame. Mira, yo te puedo decirle, por fanático y que te puedo mencionar de Rosen, pero no voy a hablar de Rosen. Yo... Pero puedes decirle que tú quieras, pero... No, no, para mí, el que me ha impresionado a mí es Desmond Bain de Memphis, de los Grizzlies. Desmond Bain es un tipo que casi es segunda ronda hace dos años. De hecho, lo cogió Boston. First round pick 30 y se lo cambió en un draft night trade a Memphis por dos o tres second round pick. Empanadillas. Es un tipo por tres empanadillas y créeme que Desmond Bain ahora los Boston lo necesitan, vamos. Desmond Bain es un tipo que no mucha gente le tomaba... Lo llamaba la atención a un tipo que mide 6'5", pero el Wingspan es bien corto, 6'4". No es un tipo muy atlético, pero es cortito. Pero mira, los números que él ha puesto este año son impresionantes. Versus el año pasado, el año pasado promediaba 8 o 9 puntos por juego y ahora mismo está en 18 puntos por juego y los shooting splits de él para Gurú son 47, 42 y 91. Este chamaco de un año a otro se ha convertido en uno de los mejores tiradores en la NBA. Exactamente. Completa. Y se ha vuelto parte del core importante de Memphis moving forward, o sea, junto con Jan Moran, junto con Jared Jackson y junto con Dylan Brooks. Él es parte de ese núcleo y es parte esencial de donde están ahora Memphis. Ese es mi jugador sorpresa que obviamente no lo vi venir. Mi decepción y creo que ¿verdad? Mucha gente tiene esta opinión. Para mí es Bradley Bill. Yo creo que Bradley Bill ha tenido una temporada bien difícil. Llevaba dos años corridos promediando 30 puntos por juego y tú pues estaba considerado uno de los mejores shooting cards en la liga, si no el mejor, lo podríamos debatir. Y llegó al punto de que este año en un programa de nosotros mismos no lo mencionamos ni en los mejores shooting cards de un año para otro. So que el promedio del ha bajado casi 8 puntos. O sea, está metiendo ahora 23 puntos por juego. Está tirando 23. Un asqueroso. Está tirando un asqueroso 30% de 3 y 83% de free. O sea, todos y perdiendo y perdiendo confianza en el tiro cada día. Cada vez, mano. y pues obviamente me preocupa de un año para otro. Llevaba varias temporadas allá arriba considerado igual. El año pasado estaba en los mentions de los MVP. Y ese cambio de un año para otro para mí, a mí me impresiona muchísimo. Para mí en Brasil. Eso es lo que causa eso es lo que causa en el caso de él. Lo que causa jugar en un equipo malo y estar, mano, tu motivación en algún momento se gana. Sí, pero, 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 si tú eres abrigado, tú tienes que estar consistente. Si tú eres una súper estrella en el NBA, tienes que mantenerlo. Cuéntame, gurú, tu sorpresa y tu decepción. Jorge hizo un pequeño mención de mi jugador sorpresa y no es porque es una sorpresa de que el tipo mate porque es un cuatro veces Orsan, lo hemos visto matar, pero, definitivamente, el hecho de que Dimar de Rosan a los 32 años esté como candidato de MVP, nadie vio esto venir. O sea, a mí me gustó la firma, pero yo estimaba que maybe en ese equipo con Busevich, con Lavín y las otras piezas que tienen alrededor, yo estimaba que le había promedio como unos 18 puntos por juego. O sea, él está ahora mismo promedio 26 puntos por juego que sería su segundo promedio más alto en su carrera. la última vez que promedio eso fue en el 2017 y de hecho en el 2018 fue su último All-Star Game y esa es la única temporada donde él fue considerado un top ten para el palestino. Y la IPP. So, nadie vio venir al hecho de que Dimar de Rosan en esta etapa de su carrera a los 32 años en un equipo nuevo. Es cierto. Aunque el equipo sí está en bajada como estamos hablando, potencia está en bajada y él también ha tenido unas semanitas un poquito por debajo de sus promedios en comparación como las anteriores. Como lo estás teniendo que tiene unos números espectaculares. esta estadística te va a gustar. Los Bulls con él en la cancha son más 10 puntos de ventaja y sin él en la cancha son menos 9 puntos de ventaja. Wow. Ese es el impacto que Dimar de Rosan también ha tenido. La sorpresa con él es de que a esta edad está teniendo esta producción en comparación con los últimos 4 años de que lo estábamos viendo con una producción un poquito por debajo de él. ¿Y tu decepción? Mi decepción no les va a gustar pero para mí que es Jason Taito. Ese es uno, seguro. Jason Taito y la razón por la que lo digo es hace unos 2, 3 años atrás teníamos a Taito poniéndolo como que como una super una potencia super estrella y yo realmente no he visto a Jason Taito en los últimos 2 años a pesar de que sus promedios de por punto han subido a 26 puntos por juego pero yo no he visto muchas mejoras en su juego per se y más este año está promiando Gabriel Lowe en figure percentage y en triple en percentage pero lo más que me impacta o lo más que me preocupa de él es que yo no veo en él como un sentido de urgencia eso es lo que me molesta de él como un líder los sentidos que llevan dos años 71 y 70 a mediocre él va como paseando él va como paseando la cancha y yo no veo a él como que yo veo el cero liderazgo la defensa yo no veo en un sentido de urgencia y yo lo mejor es que don Javi no va a poder comentar porque tenemos que seguir con gusto en mi opinión la cosa es de que la percepción alrededor de la liga es de que él es una super estrella y si ese es el caso y tú estás internamente viendo de que realmente pues no es un jugador que te puede poner como un equipo elite porque no está solo él tiene piezas ahí y con piezas son un equipo mediocre pues mira si la percepción que tiene la letralía que es una super estrella pues utiliza utiliza esa percepción para traer para poder un jugador cambiado porque en mi opinión se quedan ahí con él en la cancha uy eso estaba duro y le dieron un golpe le dieron un golpe al Celtic que no puede comentar porque es mi turno este para mí le metió 51 hace dos juegos para mí pero no es no es consistente para mí mi decepción es mi estrella la estrella de mi equipo ahora mismo que es Julius Randall Julius Randall no tan solo bajó su producción y si tú miras los números pues tú dices como que el tipo está haciendo un trabajo brutal porque está promediendo 18 puntos casi 19 puntos por juego y 10 rebotes sin consistencia pero definitivamente el cambio del año pasado a este año ha sido pero bien bien grande este se ha transmitido también en el en el récord de los Knicks la victoria de la derrota y definitivamente el que realmente no ha podido trabajar en esta parte del struggle del struggle yo pienso que los Knicks venían ya hace tiempo despandados y no había nada este con ellos el año pasado al tener este hype tan gigantesco y entonces a ver este cambio pues yo tengo que decir que para mí es una decepción porque no ha demostrado ser un líder no ha demostrado ser un líder porque definitivamente tú tuviste un año súper brutal hype grande este año cambió y ya estoy bajándole los dedos a los fanáticos este y ya diciendo hablando cosas que que prácticamente que lo que hacen es que básicamente lo que hacen es que todo lo que hizo el año pasado se pierda recuerden que nosotros vivimos en una época en la cual normalmente tú lo que dices este hoy y a mucha gente le afecta a las dos semanas o a la semana después la gente se le olvidó en el caso de él a la gente en el deporte todos tus logros se olvidan cuando meten las patas este y yo creo que él eso para mí esa es la decepción que él no ha sabido manejar eso es mi equipo o sea es mi equipo por eso se lo pienso como una decepción porque definitivamente pues no no me ha resultado lo que pasó sorpresa Sadie Bale y eso ninguno de ustedes probablemente lo tenía para mí a mí siempre me gustó Sadie Bale en Detroit ha hecho un trabajo súper espectacular este ha cambiado por completo la perspectiva que se tenía con él una vez entró a la NBA este sólido defensivamente está haciendo muy buen trabajo está anotando el triple está anotando la pelota promediando 12 puntos algo ahora mismo pero pero tiene ya se le ve esa 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 vibra de que va a ser un jugador que va a ser de impacto en los jugadores importante en los equipos donde vaya si se mueve en algún momento pero ahora mismo para Detroit es súper brutal teniendo todas las lesiones que tienen y teniendo en esa posición un jugador tres sólido para mí la sorpresa es Sadie Bale vamos entonces si es algo así vamos entonces que se quedó para la gana de lo de bueno tenemos un tema más pero pero vamos tú querías decir algo este don Javi de la pateada que te dieron de trasero bueno no es como es como todos son son opiniones lo que él no ha sido una decepción para nada yo pienso que eso es un disparate ha sido la falta tal vez de consistencia le ha hecho un poco de daño y la percepción de la gente de que no tiene ese killer porque su personalidad no lo tiene no lo tiene si la ha tenido porque en los juegos en los juegos contra los mismos Knicks y en los varios juegos ha tenido ese último shot y ha metido a ganar ese chamaco ese chamaco sería imparable las habilidades que tiene Jason Tatum sería imparable si él fuera si él fuera agresivo todas las posiciones bueno y eso el año pasado lo hablamos cuando te dije yo sé cómo suena la voz de lo que pasa es que estamos pegando las decepciones del equipo a las decepciones de él como jugador y no pega porque el tipo está teniendo una temporada posiblemente mejores números que el año pasado ha tenido breakout games grandes importantes y las decepciones del equipo no son relativas a las decepciones no fuiste muy sólido no me convencí me esperaba me esperaba que Georgie siempre me iba a interrumpir esa pausa esa pausa daño todo no 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 no